No sé si no, no sé si no, no sé si no. No sé si no, no sé si no, no sé si no. Yo soy guapo guapín, yo soy guapo guapín, un único de este mundo, voy a ir a un medio del fútbol mexicano, me echan dos. Fue una versión con Atras. Bacarapela. Atras vs Puma. Bacarapela. Bacarapela. Bayo Bersol Lovos. Ay, papá, un pate, un pate. Cruz Azul Bersol Suba. Bacarapela. 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 Un pate, un pate. No bacarapela. Un pate. Montaday Bersol Beracruz. Monterrey vs Veracruz. Bacarapela. Buenas. Pachuca vs. América. Pachuca vs. América. Pachuca vs. América. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? No, 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 no. No, 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 no. Papi me, papi me, papi me quería esto no, no. Gracias. ¡Va a ganar el reo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saltos besos tienes! ¡Va a ganar! ¡Dígale! 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 ¡Okey! ¡Ay! ¡Qué guapo guapo! ¡Unico de este muro! ¡Papá! 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 ¡Ay!